Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChuggerLive, vamos a continuar con Little King Story y ahora sí, hay escaleras un poquito más grandes donde puedo tratar de hacer pasar a toda mi gente a mi escolta presidencial, sí, creo que sí, no, me queda uno afuera voy a tirarlos para arriba nomás, no los voy a tirar para abajo, ah no, podría tirarlos para abajo entonces veamos qué es lo que hay acá, porque por algo había una bandera qué es lo que hay wow, un lingotín y eso es todo, un lingotín bueno, igual eso nos va a dar harta plata, así que no no puedo quejar pero tengo que seguir abriéndome paso por peligrosos terrenos esa piedra wow wow, wow, casi se caen wow, vamos a tener vamos a tener vamos a tener bueno, no puedo creerlo yo ordeno y esa mierdosa se mueve vamos a ver tengo tapada la cabeza un pedazo gigante eso es lo que no me gusta a veces de mi capturador que me me elimina igual lo voy a sacar todo esto porque igual es útil voy a llegar a curar ahora mis si me pongo del otro lado no me deja están todos curados no hay agua se acaba qué hijo de su bueno, se curaron casi todos y acá parece que hay otro si hay otro otro orificio de agüita caliente mapa entonces yo creo que para acá ya no importa tanto la verdad o sea, yo creo que ahora es matar al hongo todo, yo creo porque fíjense que fíjense que ya aquí ya no no hay nada prácticamente voy a intentar juntar una escolta grande de soldados supongo voy a ver qué hay para acá por acá voy a ver un rato que hay para acá y aquí ni siquiera hay uno hay dos me tengo que ir si no me los van a matar en serio me los van a putamente matar a menos que mande a todo el mundo no eso es mandar a todo el mundo es arriesgarse pero creo que es más rápido aún tengo 17 no voy a atacarlos ya voy a pasar no más porque la verdad que en este momento no me conviene atacar los voy a ordenar y voy a ver que donde estés no lucha no estoy preparado para luchar no estoy preparado para luchar 6 corro no estoy preparado para luchar no en este momento puedo entrar y correr cuando quiera todavía no en este momento no estoy preparado para luchar tengo que dejar descansar a mis soldados estoy o sea yo creo que con suerte atacó a estos con suerte esperando que nadie muera entonces ya bueno voy a volver voy a pasar un día yo creo esperar que se curen un poco y voy a atacar a ese tipo creo por ahora es como lo único que voy a hacer porque tengo el hongo o sea son ese el hongo tengo que atacarlo sí o sí así que no me tengo que hacer tanto lío en la cabeza pero preferiría cansar una noche y volver y ver qué onda sentémonos acá y veamos cuánto hemos conseguido bueno bastante bastante se dice que hay alguien raro en la entrada veamos qué onda 3 2 4 3 1 2 2 1 2 Es bueno O sea Me lo va Me lo está pidiendo No me molesta la verdad Este juego es bien Entretenido en base a este tipo De cosas que van sucediendo así que Voy a A grabar Y dormir un día Y prepararme O sea prepararme Para una de las dos cosas Realmente no No sé si prepararme para Para el hongo o para el otro la verdad Yo creo que Para el nuevo la verdad El hongo Aún No sé No sé la verdad Vamos a ver Que anda esta batalla El hongo como que se hunde un poquito Y todo Y yo supongo que Son Esos son soldados igual Son los que se murieron Voy a ir a buscar Arqueros Los arqueros son muy útiles En serio Son muy Estos son los caros Los de negro son los muertos Que vuelven a renacer Que vuelven a renacer Vuelven a renacer Vuelven a renacer Yo supongo tal vez Que están Por acá A lo mejor No lo sé Ahí hay algo Entonces Al parecer He conseguido un cuadro Del tipo No voy a entrar A pelear con el hongo fuerte Quiero Probar el otro Quince 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 O a lo mejor Debería Darle al hongo No más Tal vez Tengo dieciséis Yo creo Que le voy a dar Al hongo No más No sé Si tengo Más guerreros Ahí hay otro Ah no Esos eran Si ya venían Conmigo Debería Tener más Esos no Deberían Ser los únicos Bueno Vamos a intentar De nuevo El hongo Tenemos Diecisiete Lo bueno Es que Se renacen O sea Se vuelven A la vida Y eso Hace que Que sea bueno ¿No? Y así Podemos intentar Nuevamente Contra este Hongo Desgraciado Vamos a intentar De nuevo Contra el hongo Ya sabemos Lo que hace Así que Sabemos muy bien Que hay que evitar Y que no Esperemos Poder Ganar La batalla Tengo Doscientas Ochenta Flechas Que Igual Es Algo Ya ok Voy a sacarlos Ahí Inmediatamente Vengan Vengan Chicos Vengan Por favor Va a empezar Va a empezar A rodar 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 Cuando empiezo a rodar ya me envenenó y me envenenó un montón. Vamos, vamos, atáquenlo. Necesito que lo ataquen. ¡Aléjense! Aléjense, aléjense. Ya me derrotó. Ya me derrotó el hijo de perra este. Pongo de mierda, vamos. A lo mejor puedo ganarle con estos, ¿eh? Tal vez... Si es que no me pilla. Tal vez... A lo mejor... Se va a empezar a robar, pero tengo tan pocos que no me va a poder hacer la jugada maestra. Me quedan tres. Es un puto, ¿eh? Esa hoja que hace me caga, pero completamente. Tengo 30 flechas. Y con esas 30 flechas tengo que... Intentar hacer algo. Corro sin ninguno, chicos. Sin ninguno. Más pérdida que cualquier cosa. Yo creo que... Haciendo sincero, o sea... Hemos perdido a todo nuestro ejército. No sé qué decir. La verdad. Y toma un día en que se recupere. No sé qué no... No voy a tener en este momento. Tengo uno, un equipo de batalla, güey. Es una pena, en serio. Tener un puto equipo de batalla. Qué onda. Micro onda. Hola. Majestad, buenos días. Trabajado duro también. Siempre trabajo duro, siempre trabajo duro. Pero más que trabajar duro necesito... Ganar esa batalla. Mi equipo de batalla es... Mi equipo de batalla se quedó en uno. En uno, güey. Y ahora son novatos. Y eso es lo peor. Arrgh. Eso es lo peor de todo. No sé. 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 Yo los necesito Vamos a ir por ellos Los necesito chicos Son 10 Podría lograrlo Podría lograrlo Definitivamente podría lograrlo Pero No sé Hay que seguir intentando Estos son Son básicos Tienen poca vida No tienen mucha vida Me faltan varios 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 No puedo ir con este equipo que tengo Este equipo es solamente para ir a pasear al bosque un rato y volver Una cosa así Una cosa así 14 Venga Vengan a mi No puede haber un leñador entre nosotros porque no lo haríamos chicos Osea un constructor No Cada señor tiene su rol en este universo Y el rol de él no es ese Y el rol de él no es ese 15 15 16 Falta uno Falta uno Falta uno Es bastante Me parece bastante Es bastante Me parece bastante Debería poder ganar si es que lo juego bien Pero Conociéndome Eh No lo sé What the fuck What the fuck ¿Qué es esto? Qué locura Aléjense Aléjense Bueno Bien, 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 bien jugado Ni siquiera sé cómo funcionaba este malo pero Imagínense Aún así Aléjense Aléjense Va a saltar Va a saltar Sal de grande ahí Wow Osea les veía todos a menos uno Este es más fácil que el otro diría yo Vamos a sacar Vamos a sacar Ataquen Ataquen, ataquen Mierda, mierda Mierda Ya falta poco Chicos no mueran por favor No mueran Sobrevivan Ataquen Necesito Ordenarme No Que lo, que lo hagan los Los arqueros Me pega a mí y muero Arqueros Arqueros, dale por favor Dale, 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 dale Mátenlo Bien Bueno, lo hemos logrado Costo, costo, costo Uhhh Otro logro más En este universo tan complicado La verdad que ha sido bastante Este What the fuck Muchas Humores frescos La vaquen mortal está Detrás de En el Detrás del valle Tenga cuidado Entonces Según dice la banda del pescador Parece que está en el valle Humores raro La vaquen mortal es En el valle Entonces Si, hay un montón de misiones No pensé que tantas En serio Nunca pensé que tantas a ver desconstruido y me quedé pobre nuevamente voy a pasar un día la verdad creo tendría que ver las misiones y ver si es que hay alguna que sea con tiempo tengo un calor a ver si una tiene tiempo o no la verdad no sé si no faltan dos días faltan dos días me voy a tener que ir con ejército a matar esas tres cosas ahora y eso va a ser lo último que voy a hacer de este episodio igual hemos construido bastantes cosas o sea y nos falta una que es carísima ay que mierda como que me deslizo por ahí equipo de batalla preparados por favor preparados por favor les voy a llamar equipo de ocio antes de ir voy a este episodio va a ser un poco más largo pero necesito saber que más se construyó por qué no sé qué más se puede haber construido vamos a ver seguramente seguramente algo por acá creo yo no al parecer no es por acá entonces no sé qué pudo haber sido la verdad voy a voy a voy a convertir estos en guerreros que necesito que correte ahí mierda ya 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 adiós 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 pero que te pasa conmigo aléjate aléjate no sé qué le pasa no sé qué le pasa entonces ahora sí son muchos más y qué hacen por qué por qué quieres qué quieres aléjate no sé por qué siempre hay uno que se pone ahí y quiere como que ser parte de la de la guerra de la galaxia entonces voy a ir a destruir a esos otros ejércitos y eso va a ser lo último que haré bueno aquí tengo un pequeño problema bueno aquí tengo un pequeño problema entonces batallemos con alguno de ellos para ganar algo de plata ya que hemos gastado mucho bueno aquí no son batallas facilitas hubo un nuevo objetivo por qué mierda ok acabo de entender que eres un hijo de la verga pero si me alejo de ti no me vas a hacer nada así que te voy a matar jajaja ok ok ahí sigue el vivo wow no necesito curarme no quiero morir o sea no quiero que mueran la verdad prefiero que sigan subiendo de nivel no necesito no necesito no entiendo por qué se tiró solo no entiendo por qué se tiró solo hola hola mmm 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 Están todos envenenados Wow, 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 wow Están todos envenenados Eso duele Y el otro era por acá Estoy más que seguro que era por acá Que habían dos más Habían dos, dos, dos Dos más Ajá, acá hay otro Man, ¿en serio? En serio, eres cosa seria Eso sí dolió Sí dolió Realmente me dolió No quiero que me los mate No le pegué ni siquiera un poquito Vamos a esperar a que pegue Mierda No le pegué ni bambina Algo En serio Au Au, au Y no van a caber todos ahí Se va a acabar el agua Ese tipo es cosa seria Me mató a dos Ya con eso, osea, duele En serio A ver chicos No, no, no te quiero ahí Quiero que ataques a ese tipo Bueno, voy a curarlos Que algo me queda todavía de agua Yo creo que ahí es más fácil traer arqueros Ya me pasé bastante Pero bueno Voy a tener que tirarlos No, 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 no Murieron varios Varios Osea Les podría decir que varitos Misiones Y me queda uno Y me queda uno todavía que no Que no ha sido vengado Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy La verdad Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse al canal Déjenme likes Dejenme likes Comenten el video Apóyenme chicos Ya los veo en un próximo episodio Cuidados